7 días de descuento Ahora, ¿ustedes cuándo van a obtener los recibos para ver si se verifica esto? Hay algunos docentes que ya han acercado hasta el día de ayer algún tipo de documentación pero Recursos Humanos cortó la información Así que bueno, con los elementos que tenemos vamos a realizar las presentaciones correspondientes ¿Cómo van a seguir las cosas? Hoy vamos a tener una reunión y vamos a establecer mañana cómo continúa el plan de lucha ¿Están teniendo pleno apoyo de parte de la parte gremial de ustedes? Yo creo que sí, de la docencia, de la base sí en el sentido de que ya hay un alto acatamiento a las medidas Gracias, doctor